Noche de la buena suerte, noche del 9, Gato Negro, 9 vidas, Reserva, es el gran lanzamiento que se está haciendo en la ciudad de Medellín, una marca que lleva 50 años en el mercado en Colombia, pero que en el 2015 se renueva y sale Gato Negro, 9 vidas. Uno siempre ha escuchado que el Gato Negro es 7 vidas, pero en la China, donde este mercado de los vinos es tan importante, le tienen agüero al 9 vidas. Se renueva Gato Negro después de 50 años para sacar el Reserva, un vino Cabernet Sauvignon El Tinto, con 9 meses de paso en barrica, y un blanco Sauvignon Blanc, no tiene paso por madera, pero tiene una gran concentración en el tema de la uva Sauvignon Blanc. Es la reinvención y lo importante fue que en Expo Vinos, en Bogotá, Expo Vinos 2017, la marca tuvo su gran lanzamiento y Gato Negro concursó en vinos Cabernet Sauvignon de Chile, con más de 32 muestras de diferentes vinos chilenos Cabernet y sacó medalla de oro. Fue como el premio a una labor, a un trabajo de tantos años, cosa que a Adilicor le alegró bastante, porque es realmente la marca que realmente nos da el sustento a Adilicores. En Colombia se venden 1.200.000 botellas, el 45% de nuestras ventas en Colombia se reflejan en una marca como Gato Negro. Pero definitivamente es un vino que es del común de la gente. Primero la gratitud a los amigos que creen en Dizlicores y en nuestros vinos. Y vamos a tener un evento muy lindo, vamos a tener dos momentos. Es el momento con Sauvignon Blanc, que Catalina nos lo va a presentar ahorita. Va con un ceviche del Pacífico como entrada. Después vamos a pasar a un segundo momento, que va a ser el Cabernet Sauvignon, medalla de oro en Expo Vinos 2017. Lo vamos a acompañar con uno de los platos importantes de la Casa San Carbón. Vamos a cerrar con un postre. Este es un vino 2015, por lo tanto es un vino que está en su máximo potencial. Aquí ustedes van a sentir un vino fresco. Bueno, si todos tienen servilleta pueden poner de lado su copa y revisar la coloración. Es un rojo rubí, un rojo violáceo, el cual es totalmente acorde a un vino joven. Entonces, ustedes en este vino van a sentir mucha fruta intensa, mucha fresa, mucha cereza, un poco de ciruela, mucha fruta negra y un poco roja. Entonces, todos los aromas que ustedes van a sentir en estos vinos son totalmente naturales de la uva. Aquí tenemos 100% un Sauvignon Blanc, donde siempre va a caracterizar a gato negro, sea premium o sea el varietal, a un carácter fresco, un carácter frutal y una siempre concentración adecuada del vino. Siempre es fácil de tomar. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener un vino que tiene un poco de complejidad mayor. Van a sentir una intensidad en nariz bastante cítrica, bastante fresca. Este proviene del Valle Central, donde destacan mucho las frutas cítricas y las frutas tropicales. Por lo tanto, miren, observen la coloración de nuestro vino. Es una coloración bastante adecuada a lo que es un Sauvignon Blanc. Es un amarillo pálido, brillante, limpio, lo cual concuerda perfectamente con el primer análisis de vistas. Oxigenen bien sus copas. A medida que ustedes oxigenan, está un poco bajo en temperatura. Por lo tanto, hay que oxigenar más para que este empiece a volatilizar todos los aromas primarios, luego los secundarios y los terciarios. Así que, aquí ustedes van a sentir un perfil muy fresco, la acidez se siente y es muy frutal, muy muy frutal. Van a sentir lo característico que es la fruta tropical, mucho pomelo, es muy característico en este Sauvignon Blanc. Y la intensidad que caracteriza un Sauvignon Blanc que es muy intensa. ¡Suscríbete al canal!